El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que la elección del pasado 6 de junio en el Estado fue manipulada por el crimen organizado a favor de Morena. Así, en días de concluir su periodo de gobierno, el mandatario perredista aseguró en la entrevista para Radio Fórmula que cuenta con pruebas que demuestran la operación implementada por diversos grupos delincuenciales en 13 municipios donde arrasó el ganador por Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, a quien acusó de representar los intereses del crimen organizado y de devolverles el poder en el Estado. Que gana de esos 14 municipios controlados y dominados por el crimen organizado, Morena gana en 13. De los votos que sacó Ramírez Bedoya, el 71.6% lo saca en esos 13 municipios, donde opera el crimen organizado. Y luego vete al municipio de La Huacana, este, querido Manuel. ¿Sabes cuánto saca a Ramírez Bedoya en La Huacana? 83% de los votos. Y regresamos a... La Huacana donde expulsaron a los soldados. Donde expulsaron a los soldados, donde golpearon a los soldados. Yo digo que la democracia y el Estado de Derecho de este país no puede permitir que el crimen organizado te ponga a los gobernadores. También adelantó que de seguir permitiendo la complicidad entre Morena y los grupos del crimen organizado, en el 2024 sea un arcogobierno el que esté al frente del país. Sin embargo, la dirigencia de Morena y Alfredo Ramírez Bedoya no se quedaron callados y respondieron a las acusaciones con unas nuevas. Mario Delgado aseguró que están a punto de meter a la cárcel a Silvano y el gobernador electo que realizarán una investigación exhaustiva a la administración del perredista. Yo entiendo que anda un poco desesperado el gobernador, pero bueno, no vamos a pactar. Si él lo que quiere es un pacto de impunidad, este no se va a dar. ¿Por qué está preocupado el gobernador, Alfredo? Bueno, por las cuentas pendientes, yo lo he dicho, hay una deuda, la última deuda. Por poner un ejemplo, Joaquín, de 4 mil millones de pesos, donde no sabemos en qué se invirtió ese recurso económico. Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se limitó a contestar que se presenten las pruebas correspondientes. Lo más importante es que se presenten pruebas, porque si no, pues son noticias sensacionalistas, amarillismo. Reportó para Canal 6, Cecilia González.